Bienvenido a The MGC Podcast. Este que está aquí es Raffi Mediavilles. Conmigo se encuentra... Ana y Isabel. No sé si yo, o sea, no sé, whatever. Estoy con las mamas donde no son. En este episodio, ¿de qué película? Bueno, ¿de qué tema vamos a hablar? Vamos a estar hablando de Ghostbusters Frozen Empire. Frozen Empire, la segunda película de la reboot de los Ghostbusters, la secuela de Afterlife. A mí me gustó la Afterlife más que esta, pero vamos a hablar de eso ya mismo. ¿Por qué? Nada, vamos a dividir esto. Algo nuevo, algo diferente, algo más dinámico. Vamos a dividir esto en qué funciona y qué no funciona. Vamos a ver primero, obviamente, nuestra primera reacción cuando salimos del cine. ¿Qué nos pareció? Y obviamente al final las recomendamos y esperamos o las vamos a ver al cine. ¿Qué fue tu primera impresión cuando saliste de la sala del cine? Yo en verdad que cuando salí yo no sentí nada. O sea, como que vi la película y sí como que estuve entretenida y eso, pero como que yo me quedé igual de como entré. Como que no me cambió la vida, no hubo nada que me haya dicho decir, guau, qué peliculón. No, o sea, fue como que una película y ya. Eso mismo. Fue una buena. O sea, ok, te hablo. Es que sí, me había pasado fuerte, pero... Bueno. Ok, no compone nada. O sea, si hubiese quedado en Afterlife, si hubiese quedado bien, no hubiese pasado nada. Pero yo verdaderamente, y he visto varios de los críticos de Estados Unidos, porque nosotros obviamente la vimos bien tarde, o sea, disculpas por tirar este podcast tan tarde, pero es que la vimos bien tarde. La vimos el día antes que estén en Puerto Rico. Yo oí muchos críticos de Estados Unidos hablando de ella, la tiraron por el piso. Y yo entiendo todo lo que dijeron, porque verdaderamente no compone mucho, no hace nada. O sea, no es, existe, pero está ahí y no compone nada. Pero yo la encontré entretenida, que fue lo que tú mencionaste. O sea, y a mí me gustó de tu reacción cuando tú pusiste en Instagram, le faltaba algo, y es el factor emocional que tenía Afterlife. Claro. Y yo creo que ahí es donde se quedó. O sea, es una película que está, pero está ahí. Sí, como que están detenidos los elementos nuevos que trajeron, y como que abrieron un nuevo sitio para poner a los fantasmas, y whatever. Pero como que le faltaba algo, y el plot que tenía la película no estaba bien hecho. Como que le faltaba algo a eso, a esa trama. Estaba all over the place, es la verdad. Es lo que pasa, que la historia estaba all over the place, y los chapters estaban all over the place, pero vamos a hablar de eso, más allá ya cuando hablamos de los que no funcionó. Ok. Pero, pues entonces, ¿qué funcionó? ¿Qué funcionó? ¿Qué es lo que te gustó? Lo más que te gustó de la película. Yo creo que me gustó como que los efectos obviamente estuvieron brutales, las actuaciones. Creo que eso fue lo más que se resaltó en esta película. Fueron las actuaciones de todos los personajes, y de McKenna, y Finn. Yo creo que fue lo más que a mí me gustó. Sí, yo estoy de acuerdo con McKenna, y Magdalena obviamente cargó con esa película que cargó con Afterlife. Pero a mí quien me sorprendió un montón fue El Eternal, el señor Kumali, como se llame el tipo, whatever. Nayagini, como se llame, no me lo voy a decir porque la abuela... El Durnos. El Eternal, como se dice. Yo estuve de la película y decía El Eternal. Porque fue un personaje bien bobo, y de momento se convierte en una persona bien importante. Y fue como que el factor cómico de la película también. Fue parte del factor cómico. Sí, a mí me gustó Finn porque es que como que me identifiqué mucho con él. No, Finn eras tú. Como que era yo. Solo estaba mandando durante toda la película, todas las cosas que hacía Finn. Era yo. Era ella, en la vida real, como ella se comporta, sin entrar en muchos detalles. Porque pues no quiero tampoco exponerla de esta manera aquí. Pero cuando la vean, pues ya la paso yo. Sí, las opciones de The Eternal, específicamente como dice McKenna, me gustó un montón y a mí como a Link me gustó un montón El Eternal por la manera que lo escribieron. Y a mí también funciona, como tú me tuve mencionado, la primera escena que es este corre y corre con el Héctor para buscar... O sea, la escena de acción es tan cool. Otra cosa que para mí funcionó, pero si tú te acuerdas conmigo, pero es bien graciosa. Es bien funny. Ah, sí, es bien funny, sí. Es bien funny. Es stupid funny, but it's good stupid funny. Claro. Es relajar funny. Es carcasmus funny. Y yo me estuve riendo. En muchas de esas escenas estaba riendo todo el mundo. De cuantas oberías decían, they were just laughing out loud. Claro. Y eso para mí hace que la experiencia del cine sea mejor. Mejor y que usted disfrute sucesivamente. Ahora, ¿qué no funciona? Aquí hay varias cosas que no funcionaron. Yo como que hablando que estamos hablando de la comedia y eso, para mí no funciona el drama. Porque como que, si tiene la comedia como que está ahí bien presente, pero de momento te ponen algo de drama. Es que vendrá. Y es como que, o sea, si se puede llamar drama, es como que, ajá. ¿Cuál fue el punto? ¿Tú te acuerdas cuando yo la acción? Hay una escena específicamente donde yo la acción, ajá, y esto es pa' qué. Es porque la manera que se está contando en la parte dramática, verdaderamente el pacing está fatal. O sea, no hay, están a veces un chiste. No está como que lo orden. No está balanceado. A veces un chiste, a veces una grama, a veces un chiste. Y yo dije, ok, ¿qué queremos hacer con esto? ¿Para dónde vamos con esto? Organícense, establezcan una orden, establezcan una línea de tiempo para lo que estás contando, porque tienes all over the place la historia. Tienes la drama, tienes la comedia, y la drama, yo creo que como tú dices, se pierde. Se queda como, ok, whatever. Yo creo que podía funcionar si hubiese estado ejecutada mejor. Sí. En cuestión del equilibreto. El guión, exacto, exacto. El guión es, el guión es un factor, obviamente, en todas las películas, pero en este, al tener también muchos personajes, que algo pueden ser también, hay muchos personajes que tienen que darle spotlight. Tienen que darle tiempo en la pantalla. Pues, el guión como que no funciona, y está un poquito mal desarrollado en cuanto a su balance. O sea, como se balance una cosa con la otra. Sí, como que, ajá, siempre la que sí. Y los personajes, hay demasiados personajes ahí. Entonces, pues, tienen los viejes, que son su comic relief también. Claro. Y tienen los newcomers. Tienes, obviamente, quieres desarrollar esa drama entre Gary y Phoebe, o sea, stepfather and father. Yo no sé cómo decís en español ya, las cosas, no sé si decís en español las cosas. Padrastro. Padrastro, que se escucha tan feo. Es verdad que sí, padrastro. La palabra palastro. Así que no voy a decir eso. So, esa dinámica, quieres que la dinámica de Finn también, o sea, de Trevor, que la quieres, o sea, hay muchas cosas que quieres meterle a la película de las unas horas y cincuenta minutos, más o menos. O sea, que no, tampoco tienes mucho tiempo para programar otra stuff in there. Claro. Son demasiados personajes. Y para mí, otra cosa que no funcionó es que la, el, no sé si el villano, no el villano, pero el conflicto es Out of the Blue. Es como que, ok. Sí, como que no hacía mucho sentido. O sea, no hacía mucho sentido. También fue como que se fueron muy a lo ficticio. Obviamente es una película ficticia, pero como que las anteriores eran como que la comedia, como que qué divertido. Y esto fue como que, ok. Sí, pero no, no, o sea, ficticio. Lo diste en el clavo. Claro. Porque las anteriores es el factor fantasma. Y eso es lo que we play to our fears. Claro, claro. Son la cabeza. Estes se fueron, lindia, a Jaws and the Mystic Pool. Full, full. O sea, esas cosas que vienen por ahí y te llevan enredado. Sí. Y yo me quedo como que, it seems force para mí. Y como que estas películas, las anteriores, o sea, son fantasma, pero no dan miedo. Y esto yo siento que como que daría un poquito de miedo como que a un público menor o algo así. Exacto. Que daría miedo, porque las anteriores no dan nada de miedo. Para el público, hasta el targeting, sí. Claro. Porque es bastante scary en cuanto a lo que quieren, lo que quieren contar. Pero lo sentí fuerte. Lo sentí que como que no sabían qué escribir. No sabían qué villano traer. O qué hacer. Vamos a inventarnos un orb que saca una cosa, que saca el espíritu. Y yo, ¿qué es esto? Claro. Algo que para mí no funcionó fue como que el factor del tiempo, que como que alargaron tanto unas cosas y después tiraron bien rápido lo otro y es como que, wow, ¿qué acaba de pasar aquí? El villano, el villano salió súper tarde yo, pero... Ajá. Y como que lo presentaron también súper tarde. Y yo me quedé como que, ya yo sé, ¿dónde va esto? Tira el villano ya. Y ya... Y ya a lo mejor nivel y el tipo de esto, tira esto ya. Vamos a acabar esto ya, porque tenemos que irnos. Hay cosas que hacer. Somos a la mitad ocupadas. O sea, no hay que hacer, por favor. Sí. Sí, ese fue otro de mis issues que cuando yo vi el villano, dije... Ya, literal. Tíralo, tíralo, hombre, porque ya sabemos quién es, ya sabemos por dónde va esto, vamos a darle punto final. Sí, yo creo que se fueron las cositas. O sea, yo creo que entretiene porque tiene sus problemas grandes. Claro. Pero entretiene. Y yo creo que para mí, en fin, es el factor más importante del cine. Tú tienes que ir al cine a entretener. A entretenerte. No a Boredom, you know, a Zone of Interest, que es a Zone of Boredom. O sea, y sabe que no ganó premio al Oscar, pero whatever, solo que a ustedes les gustan ver. Pero eso, yo creo que el cine, esta película hace falta, el cine porque... porque los últimos que han salido o son extremadamente largas, o no son buenas, o aburridas, o no componen nada. Hay que esperar un mes nada más a ir a ver el cine. Digo, a ver el cine y tal. Ajá. So, you know, ¿para qué? Bueno, vamos a terminarlo ahí entonces. ¿La vemos en el cine? Yo creo que sí. Yo creo que sí, deberían ir al cine a verla. Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo. Hay que ir a verla en el cine. Es como que si quieres ir a hacer un date y como que ir a ver una película, pues ve a ver Ghostbusters porque en verdad es como que lo único que hay ahora. Que vale la pena ver. Exacto, que vale la pena ver. Así que sí, que vayan. Sí, vayan a verla, de verdad. Yo la puedo recomendar. O sea, tiene sus fallas. Eso estamos claros. No es perfecta. No voy a decir que todas las películas sean perfectas porque espero que sea perfecta. Pero no es perfecta, tiene sus fallas, pero yo creo que, en fin, el factor entretenimiento está ahí. Cumplieron con eso. Cumplieron con llevar a la gente al cine. Y funciona. Para ir a verla al cine, vamos a dejarlo ahí hasta la próxima. Ya no te pueden conseguir. Me pueden conseguir en todas las redes sociales como AnairaIsabel01 y en TikTok como Anaira underscore Isabel y a ti, Rafi. Ahí es porque soy como R Media Villa en todas las redes sociales, como R Media Villa en todas las redes sociales porque yo soy así, eso venga aburrido. RafiMediaVilla.com para todas mis entrevistas y criticólogos.com para tener que ver con noticias ya sea de streaming, de cine, de gaming, de todo, de todo, de carros, de conciertos, de Bad Money, de Nicki Minaj, Taylor Swift, tenemos público aquí que ya está sufriendo por las cosas que decimos gracias al público que siempre nos ha aparecido. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!